Dímenes perfectos ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón de todo? ¿Sentiste algo en esos momentos pendientes por ver? ¿Hasta volverte muy loco? Si resulta que sí, si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver, de la pena empieza a crecer Todo lo que termina, termina mal Y si no, termina, termina mal Y eso se cumple el dolor Me parece que soy de la quinta que no he estudiado Desde el día y 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 el día El dolor de la soledad No me lastiméis con tus crímenes perfectos Mientras la gente indiferente se la cuenta De vez en cuando solamente yo Saber de él Sal置an Nuevo poloche Nuevo poloche Nuevo poloche Nuevo poloche Si resulta que sí, si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche No va a volver la pena de pieza y ser La moneda cayó en el lado de la soledad La moneda cayó en el lado de la soledad La moneda cayó en el lado de la soledad La moneda cayó en el lado de la soledad Ahora sí, mil gracias de los pausos de la mano a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!